No hay que decirme al poder Si tú bien sabes que ahí no hay amor Es imposible que me olvidaste Y que ya no es tu tiempo termino Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez que ese hombre te ama Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si te hace el amor cada mañana Dime tal vez que ese hombre te ama Como lo decía yo We got Jose Sarabia coming out To join Marie Buscando de a ti Adicto de toda tu piel No puedo tener debo enloquecer Y sé que tú quieres ver a mí también Sé que no te aproveites De esa manera no puedo recibir Pero tengo muchas cosas que admitir Ya estoy loco como remoto y vas a salir Sé que me sigues pensando Y a ti te sigo esperando Como te estoy deseando Porque tú vas tapando Te sigues engañando Sé que me estás amando Estoy delirando Mami no estoy dudando Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí y es mi nombre al que llamas Dime si el que hace la morcada Mami no hay Dime tal vez que ese hombre te ama 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 Tempera Tu me despiertas en su cama En elantero Tú lo sabes queіз Deberías el amor cada vez que ahora Dime de vez Dice donde te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Como lo hacía yo Alright, now we got the last song For the beautiful and sexy camp The Veracity Sabes bien que lo bueno eso no puede ser Te estoy más con una fantasía No es de lo que no puedas entender Y los mensajes de textos que borras Cuando desvivo Los negros guardados en tu pecho No quieres ningún vestido Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche en cuando Todos están dormidos No, 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 no Alright, we're gonna end it with that booty roll Give it up for Brie and Kim And all the other ladies are in In the demo Watch out that demo right here At the Saucer Room Alright guys Who's next? A la próxima A la próxima A la próxima Gracias por ver el video